El suelo manifestando dolor y visiblemente alterado, el crudo registro que muestra este niño con síndrome de Down, grabado por un vecino desde la reja hacia el interior del centro de menores que lo recibió hace apenas dos semanas. ¿Qué te pasó? Cuéntame. ¿Qué te pasó? ¿Te molestaron? ¿Te pegaron? Sí. Minutos antes, por el ruido, los vecinos habían llamado a carabineros, quienes intervinieron frente a la situación. Ahí están las tías. Ahí están las tías del hogar que no hacen absolutamente nada. ¿Cómo no estar así si lo patean? ¿Cómo no estar así si lo patean en el suelo? El llanto desgarrador de este niño ante una aparente indiferencia de quienes están a cargo de su cuidado. Es lamentable porque es un niño, un ser humano, loco, y mira cómo está, weón. Estaba la cagada, todo golpeado, weón. Que nada que ver, pues hasta el frente se escuchaba cómo le pegaban, hasta allá, hasta la esquina, weón. Me han sido ayudas en el auto y escuché cómo le estaban pegando al cabrón chico, loco, en el suelo, weón. Todo ocurrió en la residencia Los Maitenes, en la comuna del Bosque, recinto dependiente de Coanil, que recibe a menores vulnerables y con discapacidad intelectual. Yo le agradezco al joven que grabó, como tenían a mis sobrinos, por culpa de los dos papás que son drogadistos, que nunca se preocuparon de mis sobrinos, el niño está acá. Lo ingresaron al Sename, lo trasladaron para acá. ¿Para esto? No, para esto no. Tras ver el video en redes sociales, estos tíos del menor de 15 años llegaron esta mañana al centro de niños. A las dos de la mañana me enteré por las redes sociales porque me lo mandó mi hermana, maltratado, encima con síndrome de Down. El joven que lo grabó dijo, él vio cómo lo agarraban a palo y a patar, y los auxiliares no hicieron nada. Pese a los intentos, nadie les abrió en esta entrada y tuvieron que insistir en la misma reja, donde este miércoles fue grabado su sobrino. ¿Me puede atender un poquito, por favor? Solo para conversar, que no tenga una explicación de lo que está pasando. Somos de TVN y queremos ver la posibilidad, por lo mismo, de hablar con alguien encargado por la situación que vivió ayer. Nadie del personal de la residencia quiso hablar este jueves, pero mediante un comunicado, Coanil entregó su versión de lo sucedido. El día 1 de mayo, el menor presentó tres episodios de desajuste conductual, caracterizados por una gran agresividad hacia compañeros y trabajadores de la residencia. En virtud de su descompensación, personal del centro llamó una ambulancia psiquiátrica, en la que fue trasladado al hospital Barros Luco para su estabilización. Mientras se esperaba la ambulancia, el menor fue separado para evitar nuevos episodios de descontrol y agresividad, instancia en que se habría producido la grabación del video difundido. Lo importante de esto es que hoy día se quedamos en terreno, que el niño se encuentra, el joven se encuentra en buen estado, ¿cierto? Adhiriendo a las actividades normales de la residencia. Es un centro que tiene complejidades dado a la población que atiende, pero de situaciones críticas como esta, efectivamente, no es algo constante. Pese a la explicación de Coanil sobre este hecho en particular, vecinos del sector denuncian, según ellos, el irregular funcionamiento de esta antigua residencia de menores. Los niños hacen lo que quieren, salen a la hora que quieren, en la noche andan ambulando, son niños con alto riesgo, son niños vulnerados en sus derechos. Si ellos saben que estos niños tienen esos problemas, ¿por qué después los sueltan a la calle y los abandonan? ¿Cómo se les ocurre? Este video, por ejemplo, fue registrado por los propios vecinos. En él se puede ver a los niños de la residencia sobre el techo del recinto. ¿Páganse porque los van a arretar? Denuncias que consta, según varios mails, han hecho llegar a la administración del hogar de menores, obteniendo respuestas como esta. ¿Cómo se habrá percatado este recinto está en obras de mejoramiento, la que considera las medidas necesarias para impedir que los usuarios suban al techo? Cabe señalar que estas aún no concluyen. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Cuéntame, dime, ¿quién te pegó? ¡Cuéntame! Un dramático caso que revela la compleja situación que viven miles de niños en hogares de menores. Prueba de ello es que pese a lo ocurrido, al menos durante la jornada y porque sus tíos dicen no tener la potestad para llevárselo, un niño seguía bajo resguardo del mismo centro de protección. ¿Te pegaron? Sí. ¿Me dime quién te pegó? ¡Este! 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 ¡Este!